Nuestras noticias. 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 ¿Cuántos habitantes hay ahí en su comunidad? Estamos hablando de 2.165 habitantes. ¿Alguna petición para la autoridad? Pues al presidente municipal, como nuestro gobierno municipal, quien le corresponde atendernos, yo le pido a él encarecidamente, como también al señor diputado, al señor gobernador, que no echen la mano, ahora sí que necesitamos los cayucos para poder tratar a la gente, los que van a sus trabajos, los que van a la clínica, y pues los que tengan que hacer sus caseras, pues tienen que salir de la comunidad a la ciudad. Entonces, requerimos de ese cayucos como un medio de transporte que es muy necesario en esta temporada de inundación. ¿Con respecto al sector salud, qué nos puede...? De igual manera, ahí tenemos una casa, que es por así que ahí el amigo que nos apoya en estos tiempos de contingencia, pues tuvo quizás los medios de cómo poder ponerle un terraplén a altura. Es la única casa en la que podemos contar con ellas para que nos apoye en cuanto a poder ubicar ahí al médico y pues pueda atender a los pacientes en su momento, que lo requieran. Si necesitamos suficiente apoyo en cuanto a salud, que los médicos estén constantemente en la comunidad para apoyar de una u otra manera al paciente que lo requiera, porque ahora sí lo requerimos por el tiempo que estamos viviendo en cuanto a la contingencia. Entonces, ¿esta agua que está dentro de sus casas es del río González o de la lluvia? Del río González y de Jalba, porque prácticamente hoy las compuertas están tirando agua con todo. Entonces, eso viene de los ríos y pues lo que ha caído de arriba prácticamente pues ha sido poco, ¿verdad? Y no podemos decir que eso es lo que nos haremos tanto, sino que es lo que viene prácticamente de los ríos o de las compuertas. Mientras los pequeños juegan dentro del agua negra, a veces verdosa y ya hasta putrefacta, con uno que otro utensilio haciéndolo ver como un barco a la deriva, los papás tienen su cara de preocupación porque no saben si al día de mañana van a poder comer. Por tal motivo, ya comenzaron a solicitar a las autoridades pertinentes que los tomen en cuenta, que no se olviden de ellos, porque prácticamente en este año 2011, de nueva cuenta, van a volver a perder parte de su patrimonio. Los animales, como el ganado, se encuentran apostados cerca de los corrales que están en las calles para que no puedan morir ahogados o de hipotermia. Los sembradíos prácticamente han quedado bajo el agua y las esperanzas de los ciudadanos de volver a pasar un mejor año, al parecer se ha ido con la corriente del río que día a día sube más el nivel de la inundación en sus viviendas. Para Sistema Informativo, Nuestra Noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez. Nuestras noticias.